Buen día, buen día a todos. Estoy desde la ciudad de Oaxaca a punto de iniciar una audiencia de continuidad inicial. Vamos a desaguar datos de prueba. Vamos a solicitar la no vinculación por el delito de homicidio, de un triple homicidio, del cual acusan a mi representado. Tenemos toda la evidencia, todos los datos para desvirtuar y desacreditar a la fiscalía. A las 7 de la mañana va a ser la audiencia. Después de 5 días exhaustivos de buscar datos de prueba, actos de investigación, por fin, y después de una noche de desvelo completa, estamos a punto de iniciar la audiencia. Próximamente les informaré el resultado y subiré el video de la misma. Hasta luego. En el año 2018 llegó a nuestro despacho un caso de injusticia de un joven oaxaqueño. Había sido acusado por la Fiscalía del Estado de Oaxaca como implicado en un triple homicidio. Jeú Gómez López fue encarcelado inocentemente por un delito que no cometió. Hagamos con ella el dolor que siente perder una hija o un hijo también. Por eso le exigimos a las autoridades que haga justicia, justa, nada más eso. Él, lo que ha dicho, pues, no estamos inventando nada. Y esos de teléfono, eso, ahí está claro todo. De manera inmediata, se empezó a hacer la investigación correspondiente por parte de la defensa, recabando datos y pruebas necesarias para comprobar la inocencia de nuestro defendido. Y así fue. Por lo tanto, entonces, en este momento no existen datos suficientes que tiendan a demostrar cuál fue la participación de Jeú en esos hechos donde perdían la vida las víctimas tantas veces mencionadas. Bajo estos parámetros, entonces, en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Federal del país, lo que legalmente procede es no vincular a proceso a G.U. Gómez López por el hecho considerado como el delito de homicidio calificado, quedan notificados de esta determinación por estar presentes la víctima en directa a ministerios públicos, defensa e imputado. Lo resolvió y firma el licenciado Omar Morales Simón, pues de control de este distrito judicial. No hay ninguna prueba que lo responsabilice. La Fiscalía tenía dos pruebas fundamentales. Tenía una que es un testigo protegido, el cual no llegó. El testigo dijo ser franelero que trabajaba en el bar Jardín, en las afueras, en esa calle. Pero ustedes son de acá, saben que ahí no existe eso. Se acreditó que nunca existió esa persona en ese lugar. Fueron las palabras del doctor Medina Cigarroa al entregar a G.U. con sus familiares y amigos. No quiero meterme con el tema de la buena fe en la Fiscalía, sin embargo, pues todos somos seres humanos y cometemos algunos errores. Entonces, eso es lo que está sucediendo y les entrego a G.U. ¡G.U.! ¡G.U! ¡G.U! ¡G.U.! ¡G.U!! ¡G.U! 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 ¡G. Seguimos Cigarroa y Abogados, defendiendo tus derechos laborales y penales. Contáctanos.